Hola, hoy día del libro, 23 de abril de 2020. Venimos a presentaros y a leeros un trocito de un libro que publicó la editorial Pepitas de Calabaza hace un tiempo y que se llama Autobiografía de Manuel Martínez. A mí me tocó escribirlo y a Manuel Martínez le tocó compartir conmigo toda una larga entrevista que duró varios días, casi semanas, en su casa para contarnos su vida. Es decir, que se trata de un libro que es una especie de biografía novelada de la historia de Manuel Martínez. El libro no pretende ser la historia épica de un héroe, sino la historia de un niño que nace en los años 50 en Madrid y que a lo largo de su peripecia capital, en su infancia y en su adolescencia, pues sufrirá todo lo que tiene que ver con el encierro en las instituciones totales. Es decir, en los reformatorios, en el psiquiátrico y finalmente en el talego. La historia de Manuel Martínez en realidad es la historia de las cárceles del Estado español en el tardofranquismo y también en los años de la llamada transición. Y lo que hemos pretendido con el libro es narrar toda la historia de esa generación a través de la vida en particular de Manuel Martínez. Os voy a leer justo el inicio del libro para que os hagáis una idea de cuál es el tono que hemos utilizado. Juliana y Penceslao se conocieron en un baile a finales de los años 40. De mi padre no sé casi nada. Sé que todos sus hermanos varones se fueron a Venezuela y que todos, como él, murieron del antígeno australiano. Recuerdo que mi abuela decía que a su hijo lo había matado el ejército al exponerle a largas marchas que debido a su enfermedad no podía sobrellevar. Lo que sí puedo decir de mi padre es que la gente hablaba bien de él. En Villamuelas, el pueblo manchego de mi madre, toda la gente estaba encantada con un enceslao. Juliana, pues, se quedó viuda muy pronto. Y yo, junto a tres de mis primos, dos niños y una niña, viví mis primeros años en casa de mi abuela, la madre de mi padre. Vivíamos con ella porque nuestras madres no se podían hacer cargo de nosotros, pues trabajaban, como tantas mujeres en aquella época, de internas. Mi madre contaba que a los 7 u 8 años ella ya cuidaba, a cambio de comida, a un niño un par de años mayor que ella. Y que cuando entraron los moros al pueblo matando gente, ella y el niño se tumbaron. Ese fue su escondite sobre la abriga central de un pajar. A los 15 años Juliana marchó a Madrid. Recuerdo fotos de mi madre con otras compañeras, todas con el uniforme de sirvientas. Los jueves por la tarde iban juntas al retiro. Era el único momento en que las chachas libraban. La casa de la abuela era una corrala, en la calle Pelícano de Carabanchel, por entonces una barriada. La corrala tenía un patio como una fuente en el centro y un váter común a todo el vecindario. Una baquería hacía esquina al final de la calle. Allí comprábamos la leche. Teníamos muy buena relación con las vecinas, algunas de ellas más tarde, cuando tiraron la corrala. Se fueron con bloque de pisos y abrieron una pelupería. La verdad es que mi abuela Ana era muy rica, muy buena, siempre vigilante, atenta, sufriendo por nosotros. Cuatro primos, que éramos cuatro fieras. A veces mi madre aparecía de noche y yo ya estaba en la cama. —¡Déjemelo despierto algún día para darle un beso al llegar! —le decía a su suegra. —¿Qué va? Le duermo pronto porque es el que más guerra me da —respondía ella. La abuela tenía pánico a las tormentas y metía en la cama conmigo, los dos debajo de la sábana y las mantas esperando a que terminase. Yo era aún muy niño cuando empecé a guiarla al médico. Ella, por las cataratas, estaba ya casi ciega. No he dicho que en la casa vivía también mi abuelo. Casi no me acuerdo de él. Yo tenía cuatro o cinco años cuando murió. Me subieron a la cama a darle un beso. La casa abría ese día fatal. Creo que murió de la misma enfermedad que mi padre y mis tíos. Pero no lo sé con seguridad. Como mi abuela ya no podía hacerse cargo de nosotros, nos internaron. A mis dos primos los mandaron al colegio San Fernando. A la niña, a un colegio de monjas. A mí, a diez meses. Viví allí hasta que cumplí siete años. De pronto se habían terminado el frío y el hambre. Comíamos que te cagas en mesas de cuatro con servilletas de trapo, cubiertas y vasos de cristal. Cosas que yo nunca había visto hasta entonces. En cada habitación dormíamos unos treinta niños. Un celador estaba pendiente de nosotros por las noches y nos acompañaba al servicio. En verano nos hacían exámenes médicos para decidir si nos convenía más playa o montaña. Y nos llevaban a hacer cebilla o en Icarló. En la playa ganamos un concurso para hacer un bonito castillo de arena. Yo, de todos modos, no me adapté a saber el defonso. Me costaba estudiar, no paraba quieto. Para mí era una tortura estar en silencio memorizando. O pasar largas horas en clase y hacer exámenes. En todos lados teníamos a Franco, José Antonio y el Cristo en el medio. Cuando me expulsaban del aula, cosa frecuente, gritaban en el pasillo ¡Viva Rusia! ¡Muena Franco! Nos ponía en cine, el gordo y el flaco o Benul. Y también veíamos partidos de fútbol en la televisión. Había 99 niños del Real Madrid y yo, que era del Barcelona, por llevar la contraria. Siempre formé parte del coro, decían que cantaba bien. Pero don Brasiliano, el director, nunca se atrevió a llevarme el sorteo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado esta pequeña lectura y que os animéis a leer el libro entero. Cuidaros. Chao.